En este momento, yo quiero que usted prepare ahora su mente y su corazón para recibir lo que es esta enseñanza de Célula Caminando en el Espíritu. Sábado, Aleluya, Célula Caminando en el Espíritu pertenece a la Iglesia Puerta del Cielo con los pastores Ceballos. Aleluya, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Como tema le puse a este mensaje, el propósito de la oración. El propósito de la oración. Yo quiero que usted, en este momento, prepare sus oídos para que entienda lo que es el propósito de la oración. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que clamar a Dios? ¿Por qué tengo que estar ahí intercediendo por mi vida y por la vida de los demás? ¿Por qué razón necesito orar? ¿Por qué necesito levantarme? ¿Por qué necesito estar en comunión con Dios a través de la oración? ¿Sabía usted que la oración es lo único que lo conecta con Dios? Nadie va a hablar con Dios si no es por medio de la oración. Y en este momento yo quiero que usted vaya a San Mateo, capítulo 7, verso 7. Vamos a aprender lo que es el propósito de la oración. ¿Sabía usted que las oraciones tienen beneficio? Los beneficios que usted puede obtener a través de la oración son bendiciones, protección. Y hay muchas clases de beneficio que usted puede obtener a través de la oración. La oración es la comunicación con Dios. Nadie va a instalar una relación con Dios si no ora. La oración es el puente que te conduce a Dios. Pero tenemos que entender lo secreto que nos revela la Biblia. ¿Cómo podemos recibir los beneficios a través de la oración? Orar es pedirle a Dios. Y yo quiero que en este momento usted entienda donde nos dice la palabra en Mateo, capítulo 7, verso 7. Amén. Gloria a Dios. Dios, le damos la bienvenida a los que están en esta noche, Leonardo y su esposa, a María, aleluya, a María y a Fran Durán. Gloria a Dios. En este momento, toda gloria de Dios por estar aquí en célula caminando en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y fiel y justo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dios dice de esta manera, pedir y o se odará, buscar y hallaré, llamar y o se abrirá. Escuchen las claves que nos está dando esta enseñanza en este momento. Presten mucha atención. Pedir, ¿qué pedir? Pedirle a Dios. Es como que yo vaya a tu casa y te pida algunas cosas que tú tengas. Estoy pidiendo. Pero la palabra dice pedir y o se o dará. Si el Señor no está diciendo que tenemos que pedirle, es porque Él nos va a dar. ¿Cuánto están entendiendo en este precioso momento? Si pedimos, Dios no da. Hay gente que no pide. Hay gente que solo viene a darle gracia. Es una buena altitud antes de empezar a pedir. ¿Sabía usted que es mejor dar gracia y no llegar directamente a pedir? Nadie que se vaya a sentar en tu casa y vaya de una vez pidiendo, no es lo mismo que primero agradecerte. Dar la bienvenida, amén. No es lo mismo que yo llegue a tu casa y de una vez comience a pedirte, me voy a encontrar extraño, raro. ¿Verdad que sí? Y eso mismo pasa con Dios. Tenemos que darle gracia por algunas cosas que no haya dado. Por la salud, por el día, por la familia. Cuando nosotros tenemos buenas altitudes, esto es lo que pasa. Y cuando pedimos, ya no hemos ganado el corazón de Dios, el corazón de la persona donde estamos. Por eso dice de esta manera, pedir y os darás. Ahora luego dice, buscar y hallaré. Si yo voy a pedir, necesito primero encontrar, amén. Necesito buscar, ¿qué buscar? Amén. Imagínese que a usted se le perdió algo o que necesita algo y en su casa se le ha perdido. Usted está buscando. Así mismo pasa con nuestra vida cuando nosotros buscamos lo que queremos ante Dios. Buscamos su presencia, buscamos su búsqueda. Estamos ahí contante buscando de Él. Amén. Y luego dice de esta manera, llamar y o se abrirá. Primero no está dando una señal, primero es pedir. Luego dice de esta manera, y o se o dará. Luego habla de buscar y hallaré. Y luego habla de llamar y o se abrirá. Si el Señor está diciendo que tenemos que llamarle, es porque tenemos que instalar una oración con Él. Nadie va a escuchar, nadie va a recibir algo de Dios si no se lo pide. Si no lo busca, si no le llama. Son cualidades que en nuestra vida, antes de conocer a Dios, tenemos que entender. Mire, es tan simple que hasta para entregarse a Cristo hay que hacer una oración. Para acercarse a Él tenemos que estar en comunicación. Los discípulos estaban turbados. Y Él le dijo, enséñanos a orar, Señor. Y Él enseñó algo clave, un modelo, la oración. El Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también di que perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué digo di que? Porque nosotros pedimos esa oración y no sabemos lo que estamos haciendo. Y son cosas que tenemos que entender, comprender para poderlo sujetar a nuestra vida. Es importante entender de que si usted se va a San Juan, capítulo 15, verso 7, busque. Busca a San Juan. A San Juan, capítulo 15, verso 7. Aleluya. Y si alguien puede leer este contexto, amén. Yo quiero que lo lea, por favor. San Juan, capítulo 15, verso 7. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien lo puede leer aquí? ¿Quién lo puede leer? Vamos a ver. Si pueden prender la luz es mucho mejor, amén. Porque hay personas que no están viendo. No, 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 no. San Juan, capítulo 15, verso 7. Aleluya. Gloria a Dios. Ese contexto es muy interesante. ¿Sabe? 15, 7. Wow, qué privilegio, eh. Olga, bien lo que estuvo leyendo Helen. Escuchen. Si permanecer en mí y mi palabra permanece en dónde. ¿Quiénes somos nosotros? Repetimos. Si permanecer en mí y mi palabra permanece en vosotros. Olgué, hay regalo que no está haciendo Dios. ¿Usted cree que todos permanecemos en Dios? No. Hay gente que Dios no contesta a las oraciones. Porque no permanecen en Él. Permanecer en Dios no es solamente ir un solo día a la casa de Dios. No, es permanecer en todo. Dentro y fuera. Permanecer en Dios es estar involucrado en la cosa de Dios. Apasionado en la cosa de Dios. Interesado a la cosa de Dios. Buscando en la cosa de Dios. Llamando. Orando. Intercediendo. Estar ahí en búsqueda constantemente. Apasionándose por Él. Eso es estar en Él. Por eso dice San Juan 15, 7. Si permanecer en mí. Permanecer en Dios es una pregunta que no está haciendo. Si ustedes permanecen en mí. Y mi palabra permanece en ustedes. Una cosa es que estemos. Y otra cosa es que la palabra permanezca en nosotros. No es lo mismo estar aquí. Con la mente allá. ¿Están entendiendo? Y luego dice de esta manera. Y si mi palabra permanece en vosotros. Ve el regalo que nos está dando a través de esto. Si permanecemos en Él. Y su palabra permanece en nosotros. O sea, obedeciendo en todo. Lo que dice es su palabra. Dice de esta manera. Pedir todo lo que queráis. Y será hecho. Guau, que regalo. Automáticamente se activa. El escuchar. Se activa. El que Dios ponga sus oídos ante ti. Simplemente con tú. Permanecer. Y que su palabra permanezca en vosotros. En nosotros. Es automáticamente que se activan las bendiciones. Es automáticamente que el oído de Dios se afina a escucharte cuando tú vas a orar. Es interesante lo que nos está diciendo el Señor. Por eso como tema le puse el propósito de la oración. ¿Por qué el propósito de la oración? Porque a veces estamos aquí y no entendemos cómo orar. Hay personas que me han dicho a mi pastor. Yo no sé orar. Yo no sé ni hablar con Dios. Yo le digo de esta manera. ¿Y qué usted quisiera en este momento que el Señor haga con usted? Bueno, me gustaría que haga esto. Pues pídaselo a él. Eso es orar. La gente cree que orar es una religiosidad como si fueran oraciones aprendidas. La oración es hablar con Dios como yo sentarme y hablar contigo. Lo ponemos tan difícil hablar con Dios que no sabemos. Pero cuando tenemos un problema comenzamos. ¡Ay, sálvame Dios mío! ¡Sácame de aquí! Entonces estamos orando. ¿Sabe que la oración es clamar? Es gemir. Dice que hay que hasta... Oiga bien, dice la palabra de Dios que hay que hasta gritarle, dice la palabra. Sí. Porque a veces entendemos, hay muchas formas de hablar con Dios. ¡Por favor, ayúdame Dios mío! Eso es una forma de clamar. Tú estás clamando a Dios. Y cuando habla de clamar, habla de reclamar. En algo que tú necesitas. Yo estuve estudiando a profundidad lo que es la oración. La forma de orar. Hay mucha gente que oran de pies. Hay mucha gente que oran de rodillas. Hay mucha gente que ora en el baño entrando. Hay mucha gente que ora levantándose ahí mismo. Hay mucha gente que primero en medio de la adoración comienzan ahí a adorar a Dios. Cuando comienzan a adorar a Dios, comienzan a clamarle. Hay muchas formas de tú hablar con Dios. Esto no es un acto de religiosidad. Esto es un acto de relación con Dios. Es como que yo esté en tu casa. Yo puedo estar en tu casa ahora mismo. Y tú quizá me quieras decir algo. Pero de la forma que tú me lo dices, quizá me lo está diciendo desde la cocina. Y escuche varón, mire. Y disculpe que no es. Pero me está diciendo algo. Pero yo te estoy escuchando. Lo importante es escucharte. Hay otros que suben la cabeza al cielo y comienzan a orar. Saliendo de su casa y se va a trabajar. Y que usted cree que el Señor no lo protege. Nunca han tenido un accidente. Nunca se le ha destruido su familia. Nunca se han enfermado. Pero no como se enferman mucho. Porque Dios escucha las oraciones. Dios nos rechaza la conversación con Él. Hay gente. Escúcheme bien. Sin ser cristiano hablan con Dios. Y Dios lo protege, lo guarda. Porque Dios es un Dios bueno. Y dice que tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Pero es si permanecemos, si permanecemos en Él. Y su palabra permanece en vosotros. Dice la palabra de Dios. Pedir todo lo que queráis será hecho. ¿Sabe que el Señor no le pone límite a nadie para pedir? Dice todo lo que queráis. No dice, espérate esto, no. Dice todo. Porque de acuerdo a tu fe, dice la palabra, será hecho. ¿En qué tú crees? ¿Qué tú quieres que Él haga? Él lo hace. Para Dios no hay límite, no hay frontera que lo detenga. No hay muro, no hay nada que pueda detener a Dios. Y tenemos que comprender eso. De que nadie puede detener la mano de Dios. Te puede pedirle lo que usted quiera y verá que lo va a obtener. Si permanece en su palabra. Si permanece en Él fielmente. Amén. 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 Para vuestro deleite. Amén. 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 También dice que la oración del impío Dios no la escucha. Porque el impío pide para su deleite, como dice Mari. Pide para su deleite. Yo quiero una jipeta del año. Yo quiero una mansión. Yo quiero sacarme la lotería. Le voy a pedir a Dios que me dé la oportunidad de sacarme la lotería. Y por qué no le pide de un empleo que te vaya bien. No, la lotería de la noche a la mañana. Sabía usted que el que ora de esa manera. Imagínese usted que se saque, por ejemplo. Imagínese, aunque la apuesta no le agrada a Dios. Pero imagínese que se saque, se sacó. Sabía usted que al no ser fiel en lo poquito que tiene, menos será fiel en lo mucho. Porque no sabe manejar lo poco. Imagínese cómo manejará lo mucho. ¿Sabe qué va a pasar si maneja lo mucho? Se va a derrochar. No va a entender la capacidad de tanto dinero. Y lo va a malgastar. Por eso el Señor no escucha esas clases de oraciones. El Señor escucha que cuando tú le sé fiel en lo poco. Y le estás pidiendo algo simple. Dios es un Dios tan justo. Fíjese. Fíjese. Usted le puede pedir a Dios un ejemplo. Usted le puede pedir a Dios un humilde trabajo donde usted pueda pagar lo viles. Donde usted se pueda sustentar. Y Dios viene y te abre la puerta. Pero quizá tú crees que por pedirle algo humilde a Dios. Dios ver ese corazón tan sincero. Tan permaneciendo en su palabra. ¿Sabe qué hace Dios? Que no te honra con el trabajo que tú pediste. Sino que te honra con uno mejor. Porque cuando tú le pides honradamente a Dios. Sin vanidad en tu corazón. Sin deseo desorganizado. Entonces Dios te honra con algo muy bueno. Y lo he experimentado. Lo he experimentado porque he conocido a Dios. Que en medio de cualquier batalla y prueba. Dios se manifiesta. Amén. Pero vamos a leer que dice de esta manera. Jeremia 33.3. Yo quiero que alguien lo lea ahora. Amén. Ese es el... No, no. Léelo. Léalo. Zeneda, léalo. 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 Porque ese es el... Supuestamente ese... Jeremia 33.3. A Zeneda le encanta. Se lo sabe de memoria. Dígalo de memoria, Zeneda. Aleluya. Usted se lo sabe de memoria. Aleluya. Ajá. Wow. Así mismo dice la palabra. Amén. Dice. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosa grande y oculta que tú no conoces. ¿Qué está diciendo? Vamos a entenderlo. Vamos a saborear este contexto bíblico. Vea lo que dice. Clama a quién. Y quién es mí. ¿Quién es mí? Ok. Jehová clama a mí. ¿Y qué luego dice? Y yo te... ¿Qué es lo que él va a hacer? Si yo qué. Le clamo. Entonces, ¿qué clamar? Clamar. Exactamente. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera. ¿Sabes qué ocurre? Clamar. ¿Cuál es tu necesidad? Clama al cielo. Grítale al cielo. Cuéntale a Dios tu problema. De la forma que tú quieres. Mira, si tienes que irte por ahí. Desahogarte con Dios. Desahógate. Pero clámale. Y dice de esta manera. Aleluya. Y clama a mí. Y yo te responderé. Wow. ¿Qué es responder? Que yo le diga algo a la hermana aquí. Y usted me conteste. Pero si él me está garantizando de que clame a él. Es porque él me está diciendo de que me va a oír. ¿Verdad que sí? Y estuvimos hablando. Estuvimos hablando. En San Juan 15. Aleluya. San Juan 15. Si permanecer en mí. Mis palabras permanecen en vosotros. Pedir todo lo que queráis será hecho. Él no está dando ahí una respuesta. Y luego dice. Clama a mí. Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas. Wow. Cosa oculta. Que tú no esperas. Cosa oculta. Que tú no esperas. Además. Yo. ¿Sabe una cosa? Algo que yo he aprendido de Dios. Porque para mí Dios es un Dios. Tan silencioso. Y a la vez tan maravilloso. Que él escucha cada oración. Cada oración. Y más si tú permaneces en su palabra. Te diré esta palabra. Dios es un Dios tan bello. Que cuando tú le clamas. Él espera que tú. Intente olvidarte de lo que le dijiste. Para él venir en lo oculto y glorificarse. ¿Sabías tú que Dios es así? Que en el silencio. Mira. Cuando tú te cansaste de gritar. Mira. Una persona me dijo a mí. Ay que estoy llorando. Que no aguanto más. Siento que Dios no me escucha. Esto y el otro. Y que esto y que el otro. Y dije. Deje de llorar. Deje la queja. Y esperen Dios. Es que Dios no escucha griterío. Dios lo que escucha es. ¿Sabes qué? Dios. Mira dos cosas. La fe. Y tu clamor. Y tus oraciones. Dios no va a pasar. Los oídos puestos. Y la mirada. En verte llorando. Y ahí. Ahí. Como si fuera obligado. Hasta que venga. No. Dios dice. Cuando tú te canses. De llorar. De clamar. De gemir. Entonces. A mi tiempo. Porque a mí. Tú no me controla. Cuando en el momento menos esperado. Que tú te olvidaste. De que yo te escuché. Entonces yo vengo y me glorifico. Así es Dios. Y compruébelo. Yo creo que hay gente aquí. Que le ha pasado eso. ¿A quién le ha pasado eso aquí? ¿Qué ha pasado a ti Helen? Y a usted Fran. ¿Le ha pasado? Que usted está esperando algo. Y le viene otra cosa. Dios se glorifica. De mucha manera. Porque Dios es un Dios bello y poderoso. Amén. Así es. Es cierto. Por ejemplo. Mire lo que dice esta palabra. Miren. Aquí hay una señal muy bonita. Donde dice Jeremia. Capítulo 29. Verso 13. Jeremia. Capítulo 29. Verso 13. Estamos aprendiendo la oración aquí. Cómo clamarle a Dios. Amén. Le enseñamos de forma. Usted puede orar con Dios de muchas formas. Pero recuerde esto. Si usted quiere que Dios haga un milagro en su vida. Es importante que se vaya de rodillas. Porque Él dice. Si mi pueblo se humillare. Yo sanaré su tierra. Una forma de humillación es rodillas. Pero también guardando respeto. Humillando nuestro corazón ante Él. Díganos, Fran. O levantando la mano también. Alguien puede leer. Jeremia 29.13. Vamos. Los guerreros y la guerrera. Vamos a ver. Eso es importante. ¿Entendieron eso? Saboren eso. Oiga lo que dice. Y me buscaréis. Y me hallaréis. Porque me buscáis. Me buscaréis. De todo vuestro. Mire. Está diciendo. Del corazón. A búsqueda. De búsqueda. A corazón. Imagínese usted. Que ahora mismo. Se le haya perdido. Algún animalito por ahí. Que usted lo haya dejado en casa. Y se le haya salido. ¿Cómo usted lo busca? Preocupada. Pero lo hace con todo el corazón. Y la pasión de encontrarlo. Pero yo sé que está aquí. Yo lo sé. Sí. Porque ahí coge para acá. Y usted busca la forma. Porque lo está buscando. Con una altitud. De mente. Corazón. Y alción. Y cuando el Señor. Te está diciendo. En Jeremia 29.13. Y me buscaréis. Y me hallaréis. Porque me buscaréis. De todo vuestro. El corazón. Es la mente. La pasión. La entrega. La concentración. Y cuando usted. Se concentra. Buscar. Usted sabe que hay gente. Que viene. Y se arrodilla ante Dios. Y no recibe nada. Lo que hace esto. Vea. Y por ahí se va a dormir. Porque no hay altitud. De corazón. Y es una forma. Donde usted. No va a escuchar. Ni sentir. La presencia de Dios. Por eso yo siempre. Le enseño a la persona. Miren señores. Escuchen esto. Cuando usted va a prender. Un motor. Por la mañana. Un vehículo. Usted primero lo calienta. Es que usted. Si prende el vehículo. Se le va a dañar la transmisión. Por ahí mismo. Si lo arranca. De un pronto. Prendiéndolo. Y eso mismo pasa con la oración. Si no hay una altitud. De corazón. De adorarle primero. De encender la cosa. Y después venir. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios ya. Porque la viste en medio de la alabanza. Y si tú lo adoras primero. Tus oraciones serán distintas. Usted no ha visto. Que usted está en grupo orando. Usted puede estar en un grupo orando. Y comenzamos a orar. A orar. Y está todo el mundo ahí. Añuñado. Y después de un pronto. Viene el fuego. Y nos enciende a todo. Porque ya la cosa se calentó. Se da cuenta que. Usted puede entrar de una vez por la mañana. Orando a Dios. Padre te doy gracias. Señor esto. Señor lo otro. Mira mis hijos. Mira Señor mis preocupaciones. Y mire y mire. Y que mire y que mire. Y que mire. Y se mueven mire. ¿Por qué? Porque no adoró padre. Yo te doy gracias. Y oígame. Empieza con un respeto. Con una buena altitud. Y cuando usted venga después de esa adoración. Mire sus oraciones serán fuego puro. Serán que penetra. Ógame bien. Hasta los tuéstanos de los huesos. Y el cielo lo traspasa con sus oraciones. Y lo bonito es que usted está encendido. Que sigue en el vehículo orando. Que llega al trabajo orando. Escúcheme bien. Que se detiene por ahí. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ay disculpa. Que no estaba. Estaba en otra cosa. Mentira. Estaba orando. Porque una conexión. Donde ya te encendiste. Mire. Yo estuve entendiendo lo que es la oración. Hay oraciones. Yo le llamo. De dimensiones. De dimensiones. Así como se pegue la boteza y la pereza. Así son las oraciones. Hay gente que llegan encendido. Y te hacen orar con fuego. Hay otros que te hacen orar. Como ellos son al helado y apagado. ¿Sabe por qué? Porque las oraciones. Puedo entender. Puedo entender. Que el que está encendido. Tiene la llama encendida. Y una llama y te enciende el bosque completo. Y el lugar donde está. Una persona que no está encendido en oración. Escuche esto. Esto es lo que vas a pasar. Va a congelar a todo el que esté ahí. La pereza es tan fuerte. Que la biblia habla de la pereza en proverbio. Y dice. Que la pereza produce profundos sueños. La pereza es como un hielo en medio de un fuego. Pero cuando el fuego está encendido. La pereza se va. Oígase. Domina el fuego. Y usted lo sabe que el fuego domina el hielo. Y esto es lo que pasa. Cuando nosotros venimos con una altitud de oración. Ante Dios. No podemos venir. Yo soy de la persona. Que cuando me levanto. Yo adoro a Dios. Y cuando me siento con esa. Que esa adoración me penetra. Yo digo. Voy a hablar con Dios. Porque ya entré en almofra. Entré en su casa. Lo adoré. Me siento lleno en medio de esa adoración. Entonces cuando yo hablo con Dios. No es hablar común y corriente como tú. Es hablar con respeto ante Dios. Tú eres el soberano Dios. Tú eres el poderoso. Tú eres el grande. Tú eres el majestuoso Señor. Mira yo sé que tú tienes un trono. Yo sé que tú necesitas toda gloria y toda honra. Todo el poder es tuyo. La majestad. Dios mío toma el control de mi vida en este día. Tú puedes Dios mío. Para ti no hay nada imposible. Porque tú eres grande entre los grandes. Tú eres el Dios en todo. Lo que se cree en Dios. Y cuando tú le das ese al agua. Dios mira. Tú sientes una llenura. Tú sientes que la presencia del Espíritu Santo. Te arropa. Y tus oraciones se convierten en fuego. Directamente donde el diablo y la tiniebla. No puede dominar esa oración. Tú sabías que una gente encendido en Dios. El diablo no lo estorba. No puede traer pereza si tú estás. No puede traerle el hielo si tú te encandelas. Acerque un hielo en medio de una candela. A ver qué pasa. La tiniebla. La tiniebla es fría. El objetivo de Satanás es enfriar al cristiano señores. Y el cristiano que no está en fuego. Por eso le habló de la Virgen. Recuerden. Una prudente y otra insensata. Se le estaba apagando la mecha. El acerte se le estaba acabando. El acerte representa la unción. La unción es fuego. Y cuando tú estás en esa dimensión orando. Oiga. Si un cristiano te dice. Vamos a orar allí. Por una persona. Tú eres el primero que levanta la mano. Porque está en fuego. El perrososo dice. Yo no puedo. Porque tengo ética. Que usted sabe. Un viaje espero. Porque está frío. Y ya Satanás lo infrió. Aunque en el momento. No pueda. Pero. La mayoría. Mayormente. Si no está haciendo nada. Es un desencanto de infialdad. Que Satanás pone. Por eso. Pedro no podía ni una hora orar. Porque estaban como. Dormiendo en pereza. Estaban tibios. Estaban fríos. Perdón. Estaban fríos. Esto es lo que pasa. Estoy hablando en el sentido de frío. De que no están en el fuego. Para que me entiendan mejor. Y esto es lo que pasa. Amén. 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 Así es. Amén. Así es. Es cierto. Es importante entender. Lo que dice. Este sanolicense. 517. Vamos a ver. Amén. Llenura. Aleluya. Llenura. Amén. Así es. Es tan importante. Fíjense. Es tan importante. Que la Biblia dice. Por eso le puse el ejemplo. Usted puede orar donde usted quiera. Pero cuando se trata de humillación. Humíllese. Ya ha faltado. Humíllese. Primera de este sanolicense. 5.7. Dice. Orar sin cesar. Y otro verso dice. En todo lugar. Con toda súplica. Y perseverancia. Orando uno por los otros. Y más por los santos. Amén. Amén. Si. Amén. Amén. Así es Es así Es tan interesante este tema Mire Hay gente que quieren exigirle a Dios ¿Eh? Sí Así es Es tan interesante señores Mire Nosotros no podemos mandar a Dios Es que nosotros no somos quienes para darle orden a Dios Es que Dios no puede escucharte cuando tú quieras Vea lo que dice la palabra de Dios Le tengo esa respuesta en San Juan capítulo 5 verso 14 ¿Alguien que me lo lea? San Juan capítulo 5 verso 14 Primera de Juan perdón Primera de Juan capítulo 5 verso 14 hasta el 15 Ahí está la respuesta Sí 14 Vamos a ver alguna valiente Un valiente que lo lea Estamos para No, esa no es Esa no es primera Es primera de Juan 5 verso 14 Sigue leyendo Sigue leyendo Y si sabemos que Él nos pone En cualquier cosa Sabemos que Tenemos Con Dios Que le hallamos Ahí La petición en la oración Y esta es la confianza que tenemos ¿Cuál es la confianza? Bueno mi fe de que me levanto Adoro a Dios Comienzo a pedirle Pedro a pedirle Primero lo exarto Lo glorifico Entonces Esa petición de oración Es como una carta Que usted le está escribiendo a Dios Por eso tenemos que saber Que vamos a pedir Porque si le leo Otro contexto bíblico Donde dice Que no escucha Toda clase de oraciones Porque pedimos Para vuestro delerte Lo que estábamos diciendo ahorita Es que estamos pidiendo Mar Señor Mire Si nosotros pedimos Mire El que pide el Espíritu Santo El Padre se lo da El que pide a Dios Dice Primero buscar Señores Reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura La salud La finanza Todo Mire Cuando usted busca El reino de los cielos Lo primero es Se levantó Déjame adorar a Dios Para meterme en este reino Déjame involucrarme Déjame llenarme Entonces déjame saltar a Dios Y luego entonces Le voy a escribir una cartita Como un regalo Ya que lo adoré Y la cartita Es un ejemplo Padre Que en este día Me vaya bien Protege a mi familia Protege esto Dios mío Bendíceme Que lo necesito Y tú puedes Dios En cada oración Usa esta palabra Mira Para que siempre Tus oraciones Sean contestadas No es pedirle Porque a veces fallamos Es Mire Podemos decirle a Dios Señor Mira tú eres un Dios Todopoderoso Te pido que me bendiga Te pido esto Aleluya Yo te salto Yo te glorifico Está bien esa oración Pero hace falta Lo más importante Que dice la Biblia Cuando vayas a pedir Pide en el nombre De Jesucristo De Nazaret Porque Él es el medio Todas las cartas Todas las oraciones Van conducidas Y Él es el que le entrega Es como el Espíritu Santo Gime contigo Jesús entrega esa petición Ruega al Padre por ti Para que sea contestada Se le entrega al Padre Padre Califica o no califica Esperamos o no esperamos Si José Ok Ángeles vayan Resuevan Los ángeles son las ayudas Amén Mira Jesús mismo dijo Cuando pida al Padre En mi nombre Recuerden que Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Peticiones Oraciones Gente que se entregan a Él Si no es por medio del Padre Si no es por medio del Hijo Nada ocurre La salvación es por medio del Hijo El Hijo es que nos viene a buscar El Hijo es que le da la petición El Hijo es que la lee El Hijo es que le escudriña El Hijo es que sabe lo que nos conviene Porque Él dice que el Espíritu Santo Escudriña lo más profundo del Padre Y el Espíritu Santo No hace las cosas solo Si no es por medio de ellos Y es un orden Por eso Él está aquí Jesús está al lado de su Padre Y al lado de su Padre Nadie tiene que llegar Si no pasa por Jesús Por eso primero la aprobación es Jesús El Espíritu Santo Dice que Podemos orar Pero orando con el Espíritu La oración es eficaz Tenga 100% seguro Que si pidió justamente Por medio del Espíritu Santo Esa oración va porque va Va porque va Amén Vea lo que dice esto Vea lo que dice Aquí terminamos Primera de Timoteo Capítulo 2 8 Aquí terminamos El propósito de la oración Fíjese lo que dice Voy a leer Quiero pues Que los hombres Oren en todo lugar Levantando Levantando manos santas Sin ira Ni con Ni con tienda Señores Esto es tan sencillo Que usted puede tener Algún rencor por ahí Y si viene Dique privando En santurión Ante Dios Pidiendo Y esto No va para el cielo Esa oración No pasa Óigase Ni por el techo Y puede cantar Y puede cantar Y hacerse que es Espiritual Y que aleluya Y le puede cantar Y todo Pero papito Esa oración no va Porque hay algo Que hay que arrancar Que hay que arrancar primero Que la detiene Es como decía Un colador Que no deja que pase Aunque te vea transparente Aunque te vea bien Ese rencor está ahí Tiene que sanarlo Esa falta de perdón Tiene que estar ahí Por eso Por eso Por eso el mismo Pedro Imagino a Pedro Orando Y que no se le contestaba A nadie Por eso vino Ante el maestro Y le dijo Maestro Cuántas veces Que yo tengo Que perdonar Al prójimo ¿Recuerdan eso? Jesús le dijo Pedrito Hasta 70 veces 7 Y fuerte Hay prójimo Si hay prójimo Mi hijo Y por eso Él dice De esta manera Vea Esto es tan así Que usted puede Traer un millón De pesos A la efolía Y discúlpame Que lo diga Exageradamente Y si tiene Alguna contienda Con el vecino Eso no pasa De la puerta De la puerta Del techo Eso ni Dios Lo ve Por eso dice La palabra Que con él Lo que estamos leyendo Sus oraciones Y su limona Eran escuchadas Y vistas por Dios ¿Por qué? Porque este era un hombre Que estaba bien Con el pueblo Con un buen En testimonio Dice la palabra Y vino Y vino una visión Y le visitó Al papá El mismo Jehová Para mandarlo Hablándole directamente Un ángel vino Y le dijo Con él Estaba en ayuno Y oración Hombre Consagrado para Dios Todo lo que hacía Era con una buena intención Para Dios Y dice que Le dijo Tus oraciones Y tu limona Han llegado Ante Dios Es interesante Que todo lo que hacemos Viene ante Dios En medio de la oración Dice que tenía Cuatro días Este hombre Helen quiere decir algo ¿Verdad? Amén Amén Interesante eso Interesante eso Amén 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 Así es Señor es interesante Yo creo que aquí Todo entendimos ya Como orar Como hablar con Dios Sabemos el compromiso De la oración Mire No es obligado Orar Pero le voy a decir algo No es obligado Orar Pero le voy a matar Y no es obligado Con una palabra No es obligado No es una religiosidad No es una adición Que tiene que ser diario Pero te voy a decir Algo a ti ¿Te gustaría que tu hijo Te besara la mano Con educación Todos los días? Y el día que no lo hace ¿Cómo tú te sientes? Venga Que este muchacho Como que no me besó la mano Todavía viene ahorita A decir que sin besar la mano A pedirme esto y esto No Así no es Eso mismo pasa con Dios Cuando nosotros No tenemos esa comunión Diariamente con Él Dios se acostumbra a nosotros Y tú te acostumbra a Dios Dios siempre Mira donde tú lo invocaste Ahí Él está Donde hay dos o tres reunidos Y si tú estás hablando Con Él Cree tú Dios de ti Va a ser una costumbre Cuando tú te adarte Hacer su costumbre Hacia Él Por ejemplo Si yo le digo al Señor Mira Señor Aquí en este riconcito Te pido que voy siempre A aclamarte Voy a aclamarte Todos los días Ven y visítame Dios Porque quiero tener Una relación contigo ¿Por qué usted cree que Monset subió al monte Sin ahí Instaló una conversación Durante cuarenta días Y cuarenta noches Era porque allí Habitaba Dios Y Dios habita Donde tú le clamas Puede ser en el carro Diariamente Se va a montar contigo Sin tú darte cuenta Y van Él te va a escuchar Y va a escuchar Tus clamores En tu cama de rodillas Ahí estará Dios Él habita dentro de ti El Espíritu Santo Pero Él espera Que tú busques un espacio Para adorarlo En intimidad Que nadie te interrumpa Por eso Él dice Cuando vayas a orar Entra a tu habitación A Él le encanta La intimidad A Él le encanta Ese momento Te arranca la puerta O sea Está hablando Que nadie te estorbe Que esto es entre tú y yo Sin que nadie Me interrumpa Y allí Lo que tu padre Ve en secreto Y escucha Te recompensará En público Es que a Dios le encanta Darse la gloria en público Por eso habla contigo En el secreto Y dice En el secreto Yo no te voy a bendecir No, no Yo voy a escucharte Te voy a llenar Te voy a quebrantar Pero mi gloria Va a ser en público Cuando tú vas a saltar Como una chiva Como un chivo Glorificando mi nombre Entonces todos sabrán Que yo soy Jehová De los ejéxitos A quien tú le pediste Él está ahí Amén 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 Mire Te quiere decir algo Dígalo Ese es un punto importante Amén Ese es un punto importante Si oíste Oíste Un punto importante Porque el decirle Dios te bendiga Es más Usted no sabe la bendición El torrente de bendición Con que un hijo Te bese la mano Y tú le digas Hijo Dios te bendiga Sabe que yo tenía Ey Sabe una cosa Todo el que está aquí Que no lo ignore Yo pasé por eso Donde ya Y ve que ya yo estaba De que hombrecito Lo puedo decir Con pelito en los sobacos Y toda la cosa Ya yo tenía ese ego De no besar la mano A papi Ni a abuelo Ni a tío Ni a madrina Y yo ignorante Dije Porque ya Privado de un hombrecito Gallito Hay fin Sabe que Entendí a través de la palabra Que cuando yo Hago un acto de respeto Recibo La bendición Todo lo que tenga que ver Con respeto Vas a recibir La bendición Por ejemplo Yo ignoraba ya Es que me da vergüenza Y un hombre Dije que si es un papi Si es un mami Si es una abuela Si es un madrina Si es un tío Como que me encontraba yo Me encontraba con esta ignorancia Y comencé a analizar Lo que es besarle la mano Con respeto Y que obtendría A través de besarle la mano El Dios te bendiga Cuando yo entendí De que cada uno de ellos Al besarle la mano Recibía un Dios te bendiga Era una bendición espiritual Que estaba cayendo sobre mí Y pude entender Se usa tanto ese lenguaje Que se adaptó Varón Dios le bendiga Amén Porque tú estás bendiciendo Y estamos llamados Para bendecir Amén Así que en este momento Póngase de pie Yo quiero saber Cuánto entendieron Este mensaje El propósito De la oración No se ha quedado Dígalo Amén Amén Claro Dígalo Dígalo Amén 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 ¿Será un acto de humillación? No tenemos que contarle los egos a Dios. Eso es lo que hay que machacarlo y ponerlo debajo de vuestros pies. Mira Señor, Tú sabes que yo te doy. Mira a Dios que esto. ¿Qué le importa a Dios lo que Tú le das? A Dios lo que le interesa es la buena actitud, la humillación ante Ti. Diga franco. Amén. 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 Así es. Amén. 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 Creen en Dios, Padre, creen en su Hijo Jesús que viva, Señor, a demostrarle al mundo que solamente existe un Dios. Dios de Israel, Dios de Genio, Dios de Gloria, Jehová de los ejércitos, el creador de todo, el dueño de todo, del oro y la plata, y todo en este mundo le pertenece a Él, porque es el único Dios que existe, Dios de todos los dioses, santo Dios de Dios, gracias, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que seas tú teniendo misericordia, Señor, de todo, Señor, de todo el mundo, de todo el que necesita de tu misericordia, que seas tú, Señor, teniendo misericordia de ellos, que todo el que no pueda, Señor, alzar la mano, pedir perdón, yo pido perdón por ellos, Señor, porque yo necesito, Señor, también ser perdonado, también yo me incluyo en los pecadores, en los que cometen errores, porque yo no soy perfecto también, yo también he sido, he pecado también, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú perdonando a todo el mundo, que seas tú humiéndolo, Señor, que seas tú perdonándolo, que seas tú bendiciendo a todo el mundo, que tú bendiga a todo por nombre, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote y haciéndonos un llamado para que nosotros estemos firmes, Señor, ante ti, que seamos siempre firmes y que no nos debiemos por nada que nos pase en el mundo, que nosotros nos debiemos, que siempre sigamos, siempre sigamos siendo firmes ante ti, Señor, que seas tú bendiciéndonos y perdonándonos, Señor, y guiándonos por el camino de la fe, por el camino de la verdad, para que seamos salvos. Gracias, Señor, te doy gracias, Señor, gloríficate aquí, Señor, toca nuestro corazón, Señor, y que nuestra familia sea, que tú le hagas un llamado a nuestra familia para que siga los pasos de nosotros y que siga continuando bendiciéndonos, Señor, y ungiéndonos, Señor, yo te doy gracias, Señor, y te doy gracias, Señor, por estos alimentos que nosotros vamos a conceder ahora, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.